...azteca, Gustavo García Rivas, un sorbo, un sorbo delicioso a ese café, que sabroso el café aquí en el Rincón Azteca, ¿no Gustavo? Se lo recomendamos, se lo recomendamos, si aquí estamos temprano pues degustando este aromático café, ¿no? que nos sirven en este restaurante. Bueno, mucha información, mucha información política, el día de ayer Fernando Castro Trenti estuvo aquí a unos cuantos metros del Rincón Azteca, llegó poco después de las 7 de la mañana a, pues le sacaron mole, parece ser que llegó temblando, nos dijo Enrique Teche, uno de sus colaboradores de prensa, creo que temblaba como niño chiquito, temiendo Castro Trenti que, pues que le pincharan, ¿no? le pincharan las venas para sacarle mole, pero no, no, se trae únicamente en un rinconcito, descargó los riñones, los echó en un frasquito y, pues ese es el famoso antidoping, antidoping que tienen que realizar, todos los candidatos, los 389 candidatos a cargos de elección popular, tienen que pasar por esta prueba, y, pero ese, pues yo creo que es más pose esta de lo, esta, este acuerdo que tuvieron en el Instituto Electoral y la Secretaría de Salud, aunque creo que también está establecido por ley, ¿no? que deben de hacerse exámenes antidoping, pero que no deben de ser sorpresivos, de repente que anden pronunciando algún discurso, y vengase para acá chiquito, vamos a hacerle un, vamos a hacerle el examen antidoping, las pruebas de las pruebas de orina, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, pues hace como un mes se dio a conocer esa noticia de que tenían que hacerse exámenes, y les pusieron el tope al 22 de junio, pues ellos, si hay algún vicioso por ahí, algún tecolín ahí, candidato a tecolín, pues le calcula y no consume estupefacientes en ese lapso, ¿cómo lo veías? Buenos días, primero que nada, y buenos días a mis compañeros de la mesa, ¿no?, y a la gente que nos mire, que nos escucha, pues sí, de hecho, la droga, dependiendo de qué tipo de nervante sea, se limpia del organismo, ¿no?, dentro de, desde dos semanas hasta, hasta dos meses, por lo menos el de la orina, ¿no?, el de la sangre, si más no me equivoco, dura un poco más, pero pues sí, es una forma, pues muy sencilla, ¿no?, de taparle el ojo al macho, como se dice coloquialmente. Apuro, estás tomando jamaica, ¿no?, y diárticos. Sí, debe haber uno que otro candidato a tecolín, ¿no?, ¿cómo le ves todo? Bueno, pues no lo descartes, no lo descartes en algunas esferas ahí relativamente altas, es común, ¿no?, ese tipo de consumo. Y una gran mayoría de candidatos que vienen a hacerse el antidoping pasa por aquí, pero no nos tocó la suerte ayer de que pasara por aquí. Llegó por la otra parte. Fernando Casotrente, exactamente. Ya saben, al parecer. Gustavo García Rivas, muy buenos días. Muy buenos días. Gustavo, ¿qué hubo ayer en el debate? ¿Qué te pareció el debate? ¿Qué te pareció el debate ayer entre Jaime Díaz, El Cotor y Lito Péter Robles? Fíjate que estuvo interesante, ¿no?, fue un debate, pues, que duró alrededor de 50 minutos. Muy poquito, ¿por qué está poquito? ¿No dio para más o qué? Yo creo que sí, lo que pasa es que el formato, fíjate, que fueron tres temas nada más los que se tocaron. Fue el debate, fue el de seguridad y salud, desarrollo social y educación y la entrada y ya finalmente, pues, la despedida con una opinión y un llamado a los ciudadanos, pues, para que votaran y también el de desarrollo económico los conjuntaron. Se me hizo interesante, ¿no?, porque no estuvo aburrido el debate. Fueron tres, cuatro minutos que tenían para la participación y fíjate que no lo aprovecharon todo el tiempo que tenían, ¿no? Inclusive, quien fue la encargada de moderar fue nuestra amiga Laurita Tejeda, que no tuvo grandes problemas, porque fue más bien una confrontación, un encuentro de opiniones y propuestas, ¿no?, más que un enfrentamiento, ¿ah? Entonces, me gustó, me gustó el formato, hubo respeto. El formato, Laurita, ¿no? El formato, el formato también. Cuidado, cuidado. Es muy bella, Laurita, ¿no? Es guapa, es guapa también, ya. Entonces, te digo... Cuidado, Gustavo. Te concentra, Gustavo. Sí. Sígueme, el formato, bla, bla, bla. Ajá. Digo, entonces, pues, es muy interesante este ejercicio, ¿no? Y sobre todo, pues, hubo... Se ve que todos los tres candidatos, pues, se han respetado, se respetan y han cumplido lo que habían manifestado, ¿no? Que iban a hacer unas campañas de propuestas y no hubo ningún ataque. Bueno, bueno, y ya empezó, ya empezaron. Pues, pues, irregularidades resulta que andan perdidas ya cuatrocientos cuarenta y dos boletas de las que deberán usarse, deberían usarse, pues, están extraviadas, ¿no? A ver, a ver en dónde aparecen, deberían... Desaparecieron, andan extraviadas y también el nombre de Franciscana Kraus Velarde, candidata a diputada por uno de los distritos de Tijuana, pues, apareció mal en las boletas. Entonces, bueno, hay que reimprimirlas, estas ciento cuarenta y un mil ciento veintidós boletas para uno de los distritos de Tijuana. Y creo que con eso nos vamos, no necesitamos leer absolutamente nada. La policía, que hubo mucho movimiento en la policía, que aquí en Mexicali hubo una explosión en una pizzería, había. Efectivamente, alrededor de las tres de la tarde, en fraccionamiento, los portales tres, hubo una explosión a causa de una fuga de gas. Parece que ahí se desprendió una de las mangueras o de las válvulas, ¿no?, que van directo hacia el horno. Esta, pues, se desprendió, comenzó a salir, obviamente, el gas y generó una explosión en una parte donde, afortunadamente, no había personas, ¿no? La explosión, no había clientes y los trabajadores estaban lejos del sitio, ¿no? Entonces, no les llegó la explosión, el fuego no los afectó. Sin embargo, debido a la misma presión, a la misma fuerza, varios cristales se rompieron, ¿no? Y fue lo que le cayó a los dos jóvenes trabajadores, quienes terminaron, pues, con lesiones, pues, se supone, bueno, están leves, ¿no? Sin embargo, tuvieron que ser trasladados a un hospital aquí particular de la ciudad para ser atendidos, ¿no? Al cabo de una hora, hora y media, se logró controlar este incendio. Se necesitaron dos unidades, ¿no? Y, afortunadamente, no pasó a mayores, sufrió daños totales la pizzería y algunos ligeros daños, ¿no? Un negocio que estaba a un costado de él mismo, pero no pasó a mayores, afortunadamente, compañero. Y volvieron, volvió el retén este militar a rumbo a, en el camino hacia Caléxico, en la línea internacional. ¿Qué andan buscando Buche, Totuava, los militares, Vía? Bueno, aparentemente, el día de ayer, desde la mañana, desde las once de la mañana, se instaló un retén militar, junto con personal de la Profepa, quienes estaban revisando, sobre todo, vehículos grandes, como camionetas o vagonetas, ¿no? La revisaban, haciendo énfasis en las hieleras. Las autoridades no quisieron decir nada al respecto de qué estaban buscando con exactitud. Sin embargo, se presume, ¿no? Que era Totuava, estaban tratando de ver ahí si alguna persona estaba traficando con este, bueno, pescado, ¿no? Este pez, y hasta el momento no han dado resultados oficiales, ¿no? Si lograron detener a alguna persona, o lograron decomisar algún tipo de producto. Lo curioso es que vino personal de la Sedena, no de esta jurisdicción, porque yo pregunté a la segunda región militar, bueno, aquí en Mexicali, y me comentaron que no. 23 regimientos de caballería, ¿no? 23 regimientos de caballería, y me comentaron que ellos no tenían nada que ver al respecto, que ellos traían un operativo en la garita nueva, pero es el operativo diario que realiza, ¿no? Para revisar la carga que cruza por aquella zona. Para quienes no lo sepan, la Totuava es una especie endémica del Golfo de Baja California. ¿Qué quiere decir endémica? Quiere decir que únicamente, únicamente se cría, se cría en las aguas del Mar de Cortés, también conocido como Golfo de California. Es un pez de dimensiones verdaderamente colosales, llega a pesar hasta 120 o 130 kilos. Es una especie muy codiciada, muy codiciada principalmente, pues, por los, por aquellos, por orientales, ¿no? Por individuos que viven allá en países orientales, toda vez que consideran que el buche de Totuava, pues, es un manjar y que además, este, proporciona propiedades para aumentar la potencia sexual. Total, ¿tú has comido Totuava, Gustavo García Rivas? No recuerdo. Antes, antes, cuando no estaba velada, era común. Bueno, hace, cuando recién llegué. ¿Vas a los restaurantes y te servían? Cuando recién llegué aquí, mucho antes también de que vetaran la caguama, ¿no? Que son también, precisamente, especies en peligro de extinción. Y la Totuava, yo recuerdo, pues, que es su carne, su carne es muy sabrosa. Ajá, y el buche, pues, no, la verdad, la verdad, el buche de Totuava no lo he probado, pero, pues, ya ves que se ha hecho famoso y más ahora que detuvieron aquí en la Garita Internacional un cargamento. Y por la cuestión de las cualidades afrodisiacas que dicen tener y que, precisamente, por ello, es muy apreciado allá en países del Medio Oriente, ¿no? Si les tiene gusto. ¿Y a ti te gusta el buche de Guajol o te gusta? Ah, caray. Depende. ¿Cómo que depende? Si es, este, frito o cocido. Bueno, ahí está, ahí está Gustavo. Gustavo es nuestro gourmet, Gustavo está aquí, comisionado de manera permanente aquí en Rincón, está acá para degustar los diferentes platillos. ¿Qué, Carlos Ibanlís Petros, que has estado muy calmado el venado ahora, ¿qué pasa, pues? ¿Qué información traes ahora? No, no, ahorita estaba, este... Es día de raya ahora aquí en la estampilla de los bubaras, compañero. No hay manera de que me condone, este, el pago de esta semana, compañero. De la tatuaba, entonces, este, yo, cuando no estaba vedada la caguaba, compañero, este, que estaba, pues, riquísima, ¿no? Sigue estando, ¿no? Porque, pues, todavía no se ha exigido la tatuaba. Sin embargo, este, pues, era, aquí en Mexicali había carritos por donde quiera, ¿no? Carritos, esas loncheras en donde se vendía, este... Y en el restaurante de la gaviota. También, en muchos lugares se vendía la caguama y, este, y posteriormente hasta algunos hacían trampa porque le metían también... Decían que, 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 que también la revolvían con carnita de res y todo eso. Y, entonces, ya quedó definitivamente vedada la caguama por, creo que por más de 20 años, ¿no? Quedó vedada. Sí, ya. Y, este, y, bueno, ya después, ya surgió lo de la caguamanta, que empezaron a hacer mantarraya y, pues, por eso le pusieron caguamanta, ¿no? Este, dando, tratando de darle un sabor ahí lo más que se pareciera a la caguama. Sin embargo, pues, este, ya han desaparecido este tipo de carritos aquí en Mexicali se ven muy pocos, dos, tres, nada más. En Tijuana me ha tocado ir a, ahí a la calle Ermita. Hay un señor que vende un caldito riquísimo ya en Tijuana, ¿no? Y, este, y... ¿Está siendo comercial? Y ese mariscos, ¿no? Entonces, este, pues, ya se, se extinguió la caguama. Yo ya tengo mucho tiempo que no la he probado. Este, y, pues, a ver cuándo. Tenemos la oportunidad de volver a probar caguama, ¿no? Que eso es de vaquita marina. No llegaremos al gobierno para estar en un aparador, dijo Isis Peralta, esposa de Fernando Castro Trenti. Isis Peralta de Castro Trenti habla de sus planes, de sus sueños, de su vida, de su vida feliz, de su participación en la campaña política y de su esposo, Fernando Castro Trenti. A pesar de lo que se diga afuera, Fernando es un hombre sumamente amoroso, es un padre extraordinario, es un hombre que hace su papel de papá perfectamente, es detallista, siempre piensa en mí. Y hace, y hace Isis Peralta una revelación. Es una entrevista que se publica hoy en la portada del gran diario regional mexicano, Edición Mexicali. Dice, tenemos 15 años y medio juntos y estoy más enamorada de él que el primer día. De finas facciones, elegantes, sin llegar a la ostentación, con accesorios atractivos, pero sin joyas delumbrantes. Isis Peralta de Castro Trenti realizó ayer una visita a las oficinas del gran diario regional El Mexicano. Bueno, quieto, Capulina, ahí debe estar ese celular. Bueno, pues, a la reacción local del mexicano llegó acompañada Isis Peralta de la licenciada Guadalupe Gutiérrez Fregoso, exdelegada del Issste y encargada de la agenda de quien quiere ser la primera, de quien podría ser, podría ser en caso de que su esposo gane la elección el 7 de julio, podría ser ella la presidenta estatal del sistema para el desarrollo integral de la familia. ¿Qué más información existe por ahí, Carlos Ivanois Petrosky? Bueno, pues, con respecto a los debates que ayer se publicaron aquí, el debate de los candidatos a presidente municipal, pues, una de las propuestas que me gustó mucho fue la de Juan Contreras, el cotorino, que habló de que él, su sueldo, él es empresario, que él su sueldo lo donaría, dice, es más, yo mi sueldo no lo percibiría, dice, se lo donaría, ¿no? Entonces, este, pues, eso se me hace una... Es un tema que ya, muy viejo, que la verdad... ¿Todo el mundo lo dice? Tomate, Lodona, Lodona, creo que a DIV, ¿no? Bueno, pues... La verdad, son temas... Pero, pues, nada, eso y más, pues, acuérdate que lo haciendo un caso es para robar, ¿no? Pero son temas... Pues sí, pero nadie lo hace, pues. O sea, muy pocos. Son temas que no deben de utilizar los candidatos, ustedes dicen, ¿por qué? Porque la gente no les cree, hay muchas dudas. Lo que sí se me hizo atractivo, y ojalá y lo cumpliera alguien, alguno de los candidatos que ganaran, es que dijo que ahora sí iba a promover la construcción de más unidades deportivas, lo dijo el cotorino, y de que iban a ser gratuitas, porque, pues, creo que desde hace mucho tiempo, en muchas entidades, ese tipo de instalaciones, pues, no les copan a los chamacos. Desde que Víctor Hermosillo construyó, ¿de la juventud, cómo se llama? Juventud 2000. Juventud 2000, ahí ya se instituyeron cobros, ¿no?, a instalaciones municipales deportivas, y debería de eliminarse. Bueno, el argumento fue en el sentido de que se colaba mucho tecolí, ¿no?, que se colaba mucha raza y acostarse bajo los árboles y en las banquitas, ¿no?, y que molestaban a los auténticos deportistas. Y para el mantenimiento también, que para que fueran autosuficientes, pero, pues, de todas maneras, pues, con un poco mayor control y vigilancia sobre la gente que entra, pues, yo creo que ahorita, y más ahora, o sea, que hay mucho, mucho equipo de punta, equipamiento de punta como cámaras y todo, ¿no?, para que tuvieran más control sobre los accesos. Pero, por ejemplo, también te cobran el estacionamiento. O sea, te cobran la entrada, pero aparte también el estacionamiento. Por ejemplo, como aquí en Mexicali, en el Centenario, también te cobran la estacionada, ¿no?, entonces, este, la entrada. Y ya si tú te inscribes a clases de natación y todo eso, bueno, pues, también ahí te cobran, ¿no?, pero eso ya es otro boleto. Es viernes, es viernes. Le pagas un instructor ahí. Es viernes, es viernes, compañero. Hay que ponerle más pimienta a las participaciones, a los comentarios. Gustavo, así arriba, te noto demasiado lento. ¿Qué pasa? Que estás comiendo mucha carne, ¿o qué? No, estamos escuchando y... Se está durmiendo otra vez, compañero. Tiene toda la semana durmiéndose. Tenemos aquí comentaristas dinámicos. No que se duerman aquí a las primeras de cambio. Se me hace que lo está asfixiando la camisa, compañero, otra vez. Ya es como la vez pasada. Me está ahorcando. Esa es la camisa que traía uno de los actores de la película Secreto en la Montaña, ¿no? No, Gustavo. Oye, no, si con ese ya la se miran guardando. Imagínate el valor que tiene, ¿no? Sigue la cacería de secuestradores, dice la edición mexicali, del gran diario regional El Mexicano. ¿Reventaron otro domicilio vía ayer? No, el día de antier reventaron un domicilio. Ya lo habíamos comentado esta situación. Pero esa nota sigue la cacería. Sí, sigue la cacería. Lo que pasa es que el secretario de Seguridad Pública el día de ayer emitió un comentario en el sentido de que, si bien ya van cinco detenidos en el caso del joven bachiller secuestrado, todavía quedan más integrantes de esta banda que pudieron haber participado directamente en este secuestro, quizá en el otro, en el de Carlos Mora, o bien pertenecen a la banda, pero en esa ocasión no participaron, ¿no? Sin embargo, son parte de todo un grupo más especializado que, si bien tiene tiempo trabajando y tiene toda una estructura, parece que tendría ramificaciones. Entonces, existía la posibilidad de que todavía hubiera, a lo mejor, más personas trabajando e incluso en otras zonas, no solo en Mexicali. Por lo tanto, se ha iniciado una búsqueda muy fuerte en este sentido, sobre todo porque se cree que no solo están relacionados con estos dos secuestros, sino con algunos homicidios relacionados en la ciudad. Se especula mucho de cuáles son los homicidios que podrían estar vinculados a esto, incluso atentados. Entonces, pues vendría siendo un grupo delictivo que no estaba previsto, que no estaba tan a la luz pública como algunas otras subcélulas del crimen organizado que se presentan y que se conoce su operación aquí en Mexicali y en Baja California. Te puedo comentar que por fin se explicó la razón por la que el aceido se los llevó. Inicialmente había ahí un pequeño ruido, no se sabía, se especulaba por qué se presentaba esto. Ya el secretario de Seguridad Pública aclaró que es porque estos individuos no solo están relacionados en el secuestro, sino ya pertenecen a bandas, a una banda del crimen organizado. Entonces, parece que no son simplemente unos actores, unos secuestradores comunes, sino que probablemente son personas que ya saben lo que hacen y que están protegidos o que son parte de un grupo criminal más grande que el que inicialmente se llegó a creer. ¿Cómo estuvo la conferencia de esta magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Aprendiste algo de esta conferencia? Pues todos los días se aprende, Víctor. Todos los días se aprende, exactamente. ¿Qué pasó, compañero? ¿Está volviendo tísico? La magistrada Mónica Aralí, Soto Pregozo, magistrada de la Sala Guadalajara, del Tribunal de Justicia Electoral de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, y exactamente, pues precisamente vino ahí a hablar sobre un asunto, bueno, dos asuntos, uno de Baja California y otro de Chihuahua, el criterio utilizado en sentencias, precisamente, de estos dos asuntos, el de aquí de Baja California, precisamente referente a la cuota de género, ¿no? El asunto aquí de Baja California fue una impugnación que hizo la coalición de Unidos por Baja California, ¿verdad?, con respecto a la cuota de género, pero esto fue un asunto que se impugnó en la elección federal, pero ya había ahí un antecedente, ¿verdad?, de una sentencia antijuanita en el 2011, allá en el tribunal en la Ciudad de México, ¿verdad?, y pues comentaba aquí la magistrada que en Baja California, pues aquí la cuota, la ley dice que tienen, es el 60-40, ¿verdad?, es decir, este 60% varones, 40% mujeres, sin embargo, posteriormente, ahí en un panel, donde estuvo como analista Rebeca Maltos, la maestra Rebeca Maltos, también este Lourdes Maldonado, y también Víctor Espinosa Valle, del Colegio de la Frontera Norte, pues ahí se llegó a la conclusión de que en Baja California, a pesar de que ya está, pues esa cuota, ¿no?, el 60-40, no se cumple la cuota de género, ¿no? Incluso dijeron, miren, esta coalición que fue la que interpuso, pues este recurso, tampoco, pues no cumple, ¿verdad?, este, qué curioso, no cumple con esta cuota de género, ¿no?, entonces, este, pues a grosso modo así, este, fue el tema de ayer, de equidad de género, ¿no? Le recordamos, le recordamos que ya empezaron con posibles marranadas, no andan extraviadas, 442 boletas electorales, y el nombre de Franciscana Krauss-Belarde, candidata a diputada por la Alianza por Baja California, por uno de los distritos de Tijuana, llegó mal, tienen que reimprimir esas boletas, y quién sabe qué más, qué más, este, posibles errores encuentren en las boletas que se utilizarán para la elección del 7 de julio. Y vámonos a un corte. Oye, del gasto que va a ser, sin evitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más información política trae Gustavo García Rivas? Se acerca ya la gran fecha, se acerca el 7 de julio, va a haber más nervios, ¿no? Como que me están metiendo más publicidad ya en los medios impresos los candidatos. Efectivamente, pero también ya han sido más notadores la presencia, ¿no? En todos los medios electrónicos, precisamente en varios noticieros, en varios programas de comentario, pues han estado llegando candidatos a los alcaldes, llegando candidatos a diputados. Que por cierto, fíjate que ahí yo vivo en el primer distrito, y a mi casa ahorita que me salí, y vi dos papeles ahí tirados, y resulta que los vi, y era un documento donde, relacionado con el Paco Barraza, que es obviamente amigo nuestro, lo conocemos ahí desde el Congreso del Estado, y donde dice que no voten, que antes por el cambio de partido, ¿no? Que ha tenido, que no voten por él, y que hay un tache. Esto me llamó la atención por el hecho de que, pues ya también las campañas negras, pues ya van a llegar al volanteo, ¿no? A los panfletos ahí. Pues este, es un mensaje, hay gente que no le gusta a los chaqueteros, hay gente que no le gusta que se eche a que tazo, y que se cambien de un partido. Paco Barraza era del Partido Revolucionario Institucional, muy PRIista, su hermano Miguel Ángel fue diputado del PRI, y este, muy colosista, ¿no? Miguel Ángel, Miguel Ángel Barraza Chiquete. Pero hay gente, hay gente que no le gusta que se le eche a que tazo, independientemente de que Paco Barraza, pues es un buen elemento, ¿no? Sí. Trabaja ahí en otros portaaviones, ahí en la Biblioteca del Congreso del Estado, ¿tiene licencia? No sé, la verdad, no. Es lo que cobran ahí en la Biblioteca. Pero sí tiene muchos años ahí en la nómina del Congreso del Estado, me imagino. Se va a jubilar ahí. ¿Tiene que... Debió de haber pedido licencia para... Los diputados tienen que revisar eso, ¿no, Gustavo? Ajá, sí, así es. Tienen que reducir la nómina del Congreso del Estado. Oye, ¿hay como cuántos empleados funcionales tiene el Congreso del Estado? Como unos... Nuestro amigo, el Pelocito. Más de 200. El Pelocito que anda por ahí, hombre, que te la fue en el ayuntamiento antes. Esparza, ¿cómo se llama? Ah, sí, este... Fernando Esparza. Fernando Esparza, exactamente. Oye, pues ya ni es... Oye, creo que gana como 100 mil pesos ahí, ¿no? Hijo de la cara. Vamos a ver tanto, ¿no? 100 mil, 100 mil. Gana 100 mil. Oye, por cierto, ya no hay esquinas en ese edificio, en ese edificio, ¿no? El Congreso del Estado. Ya todas son oficinas. En cualquier rincón han hecho alguna... Los espacios, los pasillos se acabaron. Pequeña oficina. Llama mucho la atención. Incluso ahí te puedes encontrar gente que a lo mejor tiene dos años, tres años perdida y está cobrando ahí la vida, o lo has visto, ¿no? En el Congreso del Estado. Al paso que van, al paso que va el Congreso del Estado con la contratación de personal, pues al rato el edificio va a estar más alto que las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Cuándo? Antes, obviamente, de que fueran atacadas, ¿no? De que fueran derrumbadas por estos... Oye, pero les van a dar un premio de arquitectura por el aprovechamiento de los espacios. Oye, pero es que, por ejemplo, hay espacios donde tú veías, los veías bien chiquitos y de repente ya los ves cerrados y se te hacen hasta grandes. Por ejemplo, Teoro González está en una hielera ahí, ¿no? Es una hielera donde trabaja, ¿no? Sí. Haga de cuenta que la oficina de Teoro González Luna, que trabaja en el área de comunicación, haga de cuenta que entra a su oficina y hace cuenta el tamaño de un refrigerador, ¿no? De esos domésticos, ¿no? Sí, de una... ¿Cómo se llama? Las que tienen en las tiendas, el cuarto frío, ¿no? Más o menos ahí donde acomodan las cajas de refresco y de leche y de té y todo eso. Es cierto, es muy utilizado, ¿no? Ese tipo de cosas en el Congreso del Estado para financiar de alguna manera a otros individuos. Sí, incluso no descarten que por esa vía estén realizando a lo mejor desvíos de fondos, ¿no? Para apoyar campañas. Y recordar de un caso muy interesante, ¿no? Bueno, en particular este chistoso es que Paco Barras era el coordinador de la biblioteca hace unos años, bueno, hace unos meses y tenía un bibliotecario que se supone que estaba sumando y ganaba como 60 mil pesos, ¿no? Entonces... ¿El bibliotecario? Sí, el bibliotecario. Entonces, pues, es digno de llamar la atención porque ¿cómo es posible que el coordinador gane menos que un bibliotecario que supone que tendría jerárquicamente... ¿El bibliotecario quién sería? ¿Cómo? ¿El bibliotecario quién sería? Además, ahorita te lo busco. Yo incluso lo sacamos ahí en alguna ocasión, compañero. ¿El Nacho? ¿El Nacho no? ¿El Nacho no? ¿El Nacho también, no? Sí, pero... ¿Quién sería? Él era, pero... No, hay otro. ¿Es otro? Es un abogado. Le dan 20 mil pesos lo que estaba ganando hace... ¿Usted va a la biblioteca del Congreso del Estado y no encuentra ni a los seguidores ahí, ¿no? En la biblioteca del Congreso. Pues, llegan y encuentras unas dos o tres personas. ¿Quién sabe cuántas estén asignadas ahí a la nómina precisamente de la biblioteca, ¿no? Entonces, pues, ahí sería cuestión de ver, ¿no? De ver. Fernando Castro Trenti, pues, ya dijimos que estuvo... Ahí le sacaron sangre ayer, le sacaron sangre para el antidoping. No, no, sangre no. ¿Por eso dos riñones? Descargó, descargó los riñones. Descargó los riñones y aventó líquido en un frasquito para el análisis correspondiente, pero encabezó una intensa actividad. Estuvo, por ejemplo, con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de todo el Estado, ¿no? En las instalaciones de la Canacintra. Y ahí, pues, selló compromisos, firmó compromisos. Ahí llamó la atención Jorge Gallego Salas, el candidato de la alianza que encabeza el prediputado. Llamó la atención porque trae dos fajas, fíjate, trae dos fajas. Parece ser que, pues, le ha... En estos recorridos, pues, se lastimó la cintura y se lastimó la columna vertebral. Se anda cuidando, trae una cara media tristona, como que ya anda fatigadón, como que anda cansadón. Jorge Gallego Salas, otro, pues, dio chaquetazo también, ¿no? Fíjense, nadie sabe para quién trabaja. Jorge Gallego Salas creó en Baja California, el Partido Estatal de Baja California, para que ahora el Partido Estatal de Baja California, pues, sea del trabajo para el Partido Acción Nacional. ¿Cómo la ve, compañero? No, no, pues... Con los ojos diga si no tiene alguna opinión. No, no, lo que pasa es que sí es cierto. Jorge Gallego fue de los que fundó el Partido Estatal de Baja California. Sin embargo, pues, al paso del tiempo, pues, como que hubo hoy unas diferencias, se abrieron del Partido Estatal de Baja California. Entre ellos Jorge Gallego, Marco Vizcarra, quien se declaró diputado independiente recientemente, ¿verdad? Y, pues, muchas veces los intereses personales son los que están arriba de los intereses de la gente y hasta de los partidos, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque, mira, Jorge Gallego fue... El Partido Estatal de Baja California, se puede decir que fue idea de él, creación de él y todo eso, y ahorita ya anda en otro partido él, postulado por la coalición Compromiso por Baja California, y, pues, se puede decir que lo que antes criticaban dentro del Partido Estatal de Baja California, bueno, pues, ahora lo abanderan, ¿no? Y es que en el caso de las organizaciones políticas, y yo creo que de cualquier organización social, pues, los fundadores, los creadores, los que tuvieron la idea y la concretaron, pues, nunca son los que quedan aprovechando o sufructuando lo que sea, ¿no? El poder político, el poder económico, pues, hay que recordar también en el caso del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? De los fundadores como Ifigenia Martínez Navarrete, Cuauhtémoc Cárdenas, este... Porfirio Muñoz Ledo, ¿quién más? De los que fueron los principales, y ya ven que están fuera, inclusive ya criticados, ¿no?, por algunas de las corrientes fuertes, más extremas ahí del PRD, y los mismos que llegaron ahora, que son más negociadores, ¿no?, con el sistema político, y que son criticados por muchas de las corrientes que hay, pues, ya ven que también los mantienen fuera, ¿no?, fuera del círculo político y de la actuación, y ya, obviamente, por la edad, pues, ya retirados, aunque su opinión, pues, tenga peso a nivel nacional, ¿no?, como en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, los chapulinasos, los chapulinasos, pues, hay mucha historia de chapulinasos, hay que recordar a Amador Rodríguez Lozano, ¿te acuerdas que se aventó por un partido distinto al Partido Revolucional Institucional, por la gobernatura de Baja California, y a pesar de la fama que él mismo se ha impulsado, en el sentido que es un gran operador político, la verdad es que fueron unos cuantos votos los que sacó en aquella elección para gobernador, contra quién jugó esa ocasión, ¿recuerdas?, le dio las contras al PRI y ahora ya anda de nueva cuenta en el Partido Revolucional Institucional Amador Rodríguez Lozano. Creo que fue en el 95, ¿no?, cuando se abrió que fue candidato Francisco Pérez Tejada, ¿no?, ahí, y que fue una de las divisiones que se dieron al interior del Partido Revolucionario Institucional junto con otras gentes que no quedaron, que no ganaron las elecciones, en donde el partido, o más bien los candidatos, no supieron cómo rezanar las heridas y cómo atraer a los que perdieron en la interna, y pues tuvieron la circunstancia de que, además de que enfrentaron a un candidato muy fuerte de parte del Partido Acción Nacional, como fue don Héctor Terán Terán, con mucha influencia en la sociedad. Otro caso, Milton Emilio Castellanos-Gout, expresidente municipal de Mexicali, expresidente estatal del PRI, exdirector general del Iztecali, exoficial mayor del gobierno del estado, exdiputado, todas esas posiciones obtenidas bajo la militancia del Partido Revolucionario Institucional, de pronto Milton Castellanos-Gout consideró que él tenía merecimientos suficientes en el PRI para ser candidato a gobernador, no le tocó ser candidato a gobernador y se postula por una coalición. En la Convergencia por la Democracia, sí, en aquel tiempo. En la Convergencia, que por cierto, derivó en un enfrentamiento con los líderes de este partido Convergencia, porque los demandó, hubo un juicio que duró años, años donde consideró a Milton Castellanos que le habían robado el dinero de la campaña. Creo que era una inversión que había hecho de 800 mil pesos, me parece, de la campaña, que había hecho gastos y que supuestamente no le habían regresado. No sería de esos 800 mil donde compró esta casita que tiene aquí por la Montejana, e Independencia, Alcibiades García Lizardi. No, eso sí, no sé. ¿Tú eres de la política, Gustavo? ¿Tú eres de esas cosas? Bueno, es de la política, pero no del chisme político. No hay manera de repetir la risa sarcástica de Gustavo García Rivas, por favor. Bueno, Gustavo, aviéntate con el poema, pues. A ver, ¿quiere comentarlo? Jaime Martínez Veloz, ¿cómo se llama? Jaime Martínez Veloz. Jaime Cleosas Martínez Veloz. Oye, que por cierto... También es otro caso, ¿no? De chaqueta. De un prista que se aventó de candidato por el PRD a senador hace como unos seis años, más o menos. Y bueno, pues ahorita ya anda de nuevo con el Partido Revolucionario Institucional. La mayoría de los que hemos mencionado ya andan de vuelta, ¿no? Ya andan de regreso en el Partido Revolucionario Institucional. Ya están metidos, inclusive, en algunas tareas del partido, ¿no? De la campaña. Y algunos entetados en el gobierno federal. ¿Esto será benéfico o será perjudicial para el PRI? Porque en todo caso, ellos representan un solo voto. Pues sí, pero también, acuérdate que tienen sus áreas de influencia, ¿no? Que muy pequeñas, inclusive, en el nivel familiar, pueden tener 10, 12, 15 votos. Si les atraes un montón de esos que se habían ido, pues a lo mejor ya te hace una suma más o menos interesante. Tomando en cuenta, por ejemplo, hay que recordar que en el 2004, en el litigio jurídico que se dio aquí por la presidencia municipal de Mexicali, pues el candidato en aquel tiempo, Samuel Ramos, le ganó la presidencia en los tribunales al profesor Alejandro Baena, con una, no recuerdo si eran 19 o 29 votos, ¿no? 17 votos, ajá. Bueno, y Amador Rodríguez Lozano ya desafanó la bronca que tenía por allá en Chiapas, allá con el asunto de la cocaína, ya está desafanado, Gustavo, ¿qué ha sabido? No, pues eso no... Lo traían en vueltas, ¿no? Pues a lo mejor por eso se vino para acá, ¿no? En gaso. Tiene caballos de sangre, se le considera a Amador Rodríguez Lozano uno de los políticos, ahora antes chaquetero del PRI, ahora de nueva cuenta en el PRI, uno de los políticos más acaudalados, tiene cuadras de caballos pura sangre, no sé si en Rosarito o en la coqueta Tijuana. Lo que sí, pues ya parece que tienen algún blindaje, ¿no? Por ahí, ahora hay que recordar que el joven gobernador del Partido Verde, allá en Chiapas, pues prácticamente tiene a los principales funcionarios de su gobierno, que son herencia del anterior gobernador, ¿no? De Sabines. Entonces, inclusive por ahí en algunas columnas de medios a nivel nacional, dicen que le dijeron que ya tenían preparado todo para hacer algunas denuncias y creo que dicen que se asustó, ¿no? Por el hecho de que trae muchos compromisos con el exgobernador y por eso, pues creo que ya tienen cierto blindaje el anterior mandatario, ¿no? Y pues su equipo de colaboradores. Por cierto, ayer en la columna Bajo Reserva que se publica, en la columna política que se publica en el periódico El Universal en la Ciudad de México, viene un comentario muy preocupante, ¿no? Para el Partido Revolucional Institucional porque señalan ahí que hay focos rojos en el PRI, que César Camacho ha manifestado su preocupación por los resultados que en un descuido podrían resultar adversos para el Partido Tricolor en Baja California. Y habla ahí precisamente de la reciente visita del líder nacional del PRI aquí a Tijuana, ¿no? En Tijuana el pasado fin de semana. Por cierto, en el debate, en el debate, pues abordó Kiko Vega el asunto de que le chocaron la avioneta, ¿no? Le chocaron la avionetita que utilizaba para trasladarse de un municipio a otro cuando, pues en caso de emergencia, ¿no? Cuando, ¿sabes qué? No va a llegar tiempo, vámonos a la avioneta, ¿no? Este, pues ya dijo en el debate, ¿te acuerdas que dijo que ya no puede? Que quedó, que pues quedó muy afectada del motor, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, efectivamente. O le chocaron las llantas o la carrocería, ¿no? A la avioneta. Sí, ándale, y lo dijo en un tono como queriendo insinuar, ¿no? Que a la avioneta que trae el presidente del PRI que se compró con dinero de los impuestos de ustedes, o sea, le dio un lleguecito también, ¿no? Ahí al líder nacional del PRI, y bueno, pues allá se va a tener que seguir moviendo en el Kikobuz, ¿no? Ahí en Tijuana. Aquí yo no he visto el Kikobuz, pero en Tijuana hay un autobús que se llama el Kikobuz, ¿no? Así como el que trae también aquí Fernando Castro 30 y que quién sabe cómo le llamen, pero este sí existe el Kikobuz. Niña del aire con Gustavo García Rivas. Va a haber expresiones de esa naturaleza, precisamente es un poema de Margarita Paz Paredes que le dedicó a una de sus hijas. Oye, y ese... Y se llama Yame Iné. ¿Ese es de la basura? Está muy viejo el libro. No, fíjate que lo que pasa es que como lo traigo, lo muevo ahí, yo creo que le llega el polvo por ahí. Es necesario que entrenes más en tu casa, ¿eh, Gustavo? No, eh. Porque ayer, Gualtier, te miraste muy, 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 muy saladona. A ver, niña del aire. Porque el aire es canto donde el eco del mundo se transforma. Y no sabremos nunca si es campana o vuelo alucinado de gaviotas. Niña del fuego porque el fuego es sombra cálida y encendida en el espíritu donde el rencor olvida sus espinas y amanece en amor purificado. Niña del agua porque el agua es rosa en los labios sedientos y en el sueño donde el dolor se nutre y la poesía hincha sus velas hacia el mar abierto. Criatura de la tierra, bienvenida a las verdes praderas maduradas por tu voz vegetal y por el polen de mariposas párvulas que pueblan de claridad solar tu primavera. Te miro en el umbral de mi vigilia como una luz pequeña, cintilando en mis desolaciones y en mi espera del milagro que duerme entre cristales. Te contemplo en mi huerto, espiga plena, delfín en el océano de mi sangre. Señal entre la noche de mi olvido, lumbre de amor en mi ceniza oscura. La morada de mi alma donde habitas tiene ventanas de cristal abiertas hacia todos los rumbos. El espacio del sueño y de la vida te reclama. No intentarán mis lazos de ternura interrumpir tu vuelo, golondrina. Donde quiera que vayas, tu fatiga descansará en mi alero que te guarda. Golondrina. ¿Qué puro chenato? ¿Quién ha visto golondrinas aquí? No, sí, golondrinas, sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde he visto? ¿De bosque a veces? Y también colibríes. ¿Golondrinas que son unos parásitos que se alojan en los sobacos de Tauquera? ¿O en las patas? ¿Dónde las golondrinas? ¿Lo has escuchado? Aquí sí hay golondrinas, pero maquiladora, golondrina. Oye, por cierto, aquí un dato que estoy revisando en estos momentos. Tenemos aquí a un lado nosotros el conocido y queridísimo portaaviones, aquí el Centro de Estudios Legislativos. Su coordinador o su director general se llama Carlos Gustavo Almaraz Montaño. No sé si ustedes lo llegan a conocer. Tiene un sueldito de 60 mil pesos, 61 mil pesos. Sí, Carlos Gustavo Almaraz Montaño. Y tiene un sueldo de 60 mil 868 pesos. ¿Gustavo qué es? Carlos Gustavo Almaraz Montaño. Tiene un sueldo de 60 mil 868 pesos, 93 centavos. O sea, es el capitán del portaaviones prácticamente. ¿Qué caro tiene? Es el director del Instituto de Centros de Estudios Legislativos. Entonces, él es prácticamente el capitán del queridísimo, conocido portaaviones. También habíamos conocido, bueno, habíamos comentado de un bibliotecario. Parece que ya le bajaron el sueldo, ¿no? Sin embargo, pues aún así tiene un sueldo importante de alrededor de 35 mil pesos. Este individuo que en la nómina dice bibliotecario, Alexandro Manuel Zárate Zagún, bibliotecario, 35 mil 26 pesos, ¿no? Entonces, por ese sueldo para ser un bibliotecario, pues es bastante importante. Aquí vemos una serie de trabajadores. Y si usted llegara a revisar la nómina, de aquí también hay otra mujer, Priscila Velázquez Plasencia, asesor solamente dice, y es un sueldo de 40 mil pesos, ¿no? Entonces, pues está repleto de esto el Congreso del Estado, desafortunadamente, ¿no? Tiene la palabra Carlos Ivano Vizpetro. Alexandro Zárate es hijo del diputado Fausto Zárate, y a él sí se le ve ahí en el Congreso del Estado. Como bibliotecario. Bueno, sí, o sea, yo lo sé si como bibliotecario. Sí, así dice. Sí, exactamente, sí, así es. Así dice, así dice. Pero también, por ejemplo, el problema también de la depuración de la administración pública, por ejemplo, también tenemos que en el Senado, ¿no? Ya ves el debate que se está dando en la fracción en torno al nombramiento del coordinador administrativo, en donde inclusive creo que se llama José Luis Preciado, el nuevo coordinador, ya interpuso hasta una demanda, fíjate, una demanda, porque le tomaron el grupo de Cordero, pues le tomaron las oficinas, y donde está pues la cuestión de la administración de los 210 millones de pesos, y pues esto creo que no le abona mucho pues a la imagen de ningún partido político, y más en el Partido Acción Nacional, donde pues están buscando y requiriendo votos. Creo que por ahí los militantes de cualquier partido pues deben de tener mucho cuidado en dirimir sus diferencias, sobre todo cuando hay procesos tan importantes y en donde pues prácticamente la tercera parte de la población tiene la posibilidad de acudir a las urnas para el 7 de julio, ¿no? Y también las 14 entidades, ¿no? De acuerdo a los padrones electorales. Acuérdate que el dinero es el diablo. Así es. Hay ideologías. Imagínate que son 200 millones de pesos los que maneja la fracción del PAN, ¿no? Así es, ajá. Entonces te digo, y además ya ves que balconeron también a Zavala, ¿no? El hermano de Margarita, que tenía, había cobrado alrededor de 300 mil pesos como asesor, ¿no? Ahí, entonces, digo, como que sí deben de hacer una reingeniería, ¿no? En todos los poderes, pues, y en todos los gobiernos. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Granier en Tabasco. Bueno, y si se le busca, pues creo que por ahí se tiene que buscar. Ah, sí, es. Sí, a mí me llama la atención el caso de Gustavo Almaraz Montaño. ¿Cuánto gana, cuánto gana Gustavo Almaraz? 60 mil pesos. Fue millonario, fue cuando estaba el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, muy amigo de Carlos Salinas de Gortari, fue candidato a la presidencia municipal de Tijuana, precisamente cuando Margarita Ortega Vía andaba por la gubernatura, le pegó una pela de perro bailarina a Gustavo Almaraz Montaño, Carlos Arturo Florencio Montejo Favela, que era el candidato del PAN, un señor ya de muy avanzada edad, actualmente muy avanzada edad, y en aquel entonces se consideraba un desconocido, políticamente hablando a Carlos Montejo, y le pegó a Gustavo Almaraz una pela de perro bailarín. Vámonos, un corte. Gracias. 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 Que parte y comparte le toca la mejor parte. La vida trabaja de una forma curiosa. Mientras más das, más recibes. Ay, le va a coger. Y más tienes para compartir. Te van a comprar. Una paso, una paso porque van a repartir dinero aquí. Diga,icias ve. Más vale gota que dure y no chorro que se acabe. Toma, paloma. Son las pequeñas cosas de la vida. Eso está bueno, repítale eso, ver. Repítale. Más vale gota que dure Y no chorro que se acabe Eso se puede aplicar al sexo también Exactamente Los chisquetitos son los que Son las pequeñas cosas de la vida Las que hacen la felicidad Fíjate en los momentos felices De eso se trata De esos momentos A palabras necias Oídos sordos No permitas que las opiniones negativas Sobre ti afecten Tu autoestima con esto de las campañas negras Tú siempre haces Lo mejor que puedes Y eso está perfectamente bien A palabras necias Oídos sordos Otro compito, aviéntese otro Haz el bien Sin mirar a quien El ayudar a los que lo necesitan Es lo que más nos acerca Al propósito para El que fuimos creados Haz el bien Sin mirar a quien A ver, por ejemplo Ayer ¿A cuántas personas Se ayudó ayer? Fíjese por ejemplo Exactamente Fíjate que ayer yo en la mañana Por ejemplo Yo iba caminando ahí Me fui de aquí en taxi En taxi de ruta Que por cierto Chocó aquí en el En el hospital general Y tuve que agarrar otro taxi Y me encontré En el camino ahí De dos cuadras A un muchacho Que me decía Que era deportado Y me pidió Pues un apoyo O sea que se portaba bien Yo lo vi Lo acababa De regresar a Estados Unidos Yo no Ni le pregunté nada Yo saqué una moneda Y lo ayudé Y ahorita me acordé De eso precisamente Porque Pues ya esa persona Estaba destinada A que llegara contigo A pedirte un apoyo Y pues uno Pues yo lo hice De buena fe A lo mejor No es cierto Pero bueno Cuando ya uno Obra de buena fe Ya Dios se encarga De lo demás ¿Verdad? Entonces este Haz el bien Haz el bien Sin mirar a quien ¿No? ¿A quién has ayudado Tú recientemente Gustavo García Rivas? Pon ejemplos No, no ¿Alguna viejecita Cruzar la calle? Bajar un gato De un árbol Yo también Por lo general Siempre procuro Si traigo Darles algunas monedas A la gente A los migrantes Y sobre todo Cuando son familias ¿No? Aquí Por desgracia Es muy normal Ver muchachos Jóvenes Señoras jóvenes Con hijos O ver Familias completas ¿No? Que han deambulando Aquí recién llegadas De otras entidades Del país ¿No? Y procuramos Pues darles un poquito De ayuda No es mucho Pero pues en algo En algo Les puede ayudar ¿No? Por cierto Que en López Mateos Y calle México Se pone una viejecita Ahí a vender Pipitorias ¿Verdad? Dulces Precisamente Yo la he visto Ahí entre dos y tres De la tarde Tres, tres y media Con este calorón Y es una viejecita Yo creo que Fácil Tiene unos ochenta años ¿No? Entonces ese tipo A mí se me hace muy injusto Que ese tipo de viejecitas Anden en la calle Tratando de ganarse la vida ¿Verdad? Se me hace muy injusto Yo no sé por qué En México todavía existe eso ¿No? Tanto niños como viejecitas Vendiendo a la calle Yo creo que No debería haber tanta gente Este Vendiendo Porque Ni siquiera andan pidiendo dinero Esta señora anda vendiendo Pipitorias o algo Ahí para poder Sustentar Pues sus gastos ¿No? Y todo eso Y este Y pues ojalá que la gente Que pase por ahí Pueda ayudarla A mí me ha tratado Vender dulces Yo le apoyo con una monedita Ahí Sin comprarle nada Feliciamente Antiera andaba Una señora joven Y dos niños Vendiendo Fíjate Este ¿Cómo se llama? Mazapanes Ah pues sí No le digo toma Llévese No no le digo llévate Mejor véndelo por otro lado Qué buena gente eres Gustavo Me conmuevo yo solo Lloro Lloro Un individuo Un individuo mexicano Y traía la bodega Repleta de droga Ahí La panza La panza La utilizó prácticamente Como un verdadero almacén Compañero Pero así como lo comentó Alrededor de las 3 de la mañana De ayer Se reportó Vía C4 Una Bueno La solicitud de un apoyo Por parte de la autoridad Hacia un centro Un consultorio Una clínica más bien Se llama San Gabriel Está ubicada acá Por la zona de la De la Progar Tremenda sorpresa Que se llevaron los médicos Cuando llegó un sujeto Diciendo que tenía Un fuerte dolor en el abdomen El sujeto se quejaba De un intenso dolor No se explicaba Las razones Por las que Por las que se presentaba esto Después de mucho rato De mucho tiempo Pues aceptó Que tenía en su abdomen Su estómago 14 envoltorios de cocaína Que se había comido Quiero pensar que se había comido Para pasarlos A los Estados Unidos Es una práctica De mulas Como se le conoce Este individuo Las comió Y quiso Cruzar Pero no sé Qué habrá pasado A lo mejor hay un problema Se empezó a sentir mal Y tuvo que ir al médico Cuando le hicieron Las radiografías Encontraron Obviamente Los 14 puntos O las 14 manchas Que terminaron siendo Los 14 envoltorios Con varias dosis De cocaína Entonces de inmediato Se le habló A la policía municipal Quienes a la vez A su vez Le dieron aviso A la PGR A la Procuraduría General De la República Para que custodiaran Este individuo Que hasta la tarde de ayer Estaba inconsciente Solo se sabe Que proviene del sur No tiene domicilio fijo En la ciudad Y esto es todo Lo que se tiene Conocimiento hasta el momento Hasta que reacciona Este individuo Y un ratito más Hay un tercer centro De estudios legislativos Que gana el mismo sueldo Y pues otro Ahora sí que hay que ver En donde se encuentra A lo mejor es uno Por cada municipio Bueno Dirigentes de organizaciones De abogados Les dieron ayer el espaldarazo De varias organizaciones Porque son muchas Las organizaciones Que existen de abogados Aquí Covega de la Madrid Estos son de Mexicali Rosendo Cervantes Presidente De la Asociación de Criminología Del Noroeste Pedro Mendívil García Presidente del Colegio De Abogados Penalistas Jaime Dávila Guzmán Presidente De la Academia Fiscal Mexicana Y Alberto Sánchez Luján Presidente de la Asociación De Abogados Laboristas También Germán López Frank Presidente de la Asociación De Abogados de Mexicali ¿Consultarían con los Con los integrantes De las respectivas asociaciones? Comentaron que era Título personal Incluso Le hicieron la pregunta Concreta De que si Si era todo el colegio O cómo estaba esta situación Y casi todos Salvo uno No recuerdo quién Comentó que no Que si ya habían consultado Con todo el grupo Pero todos los demás Lo hicieron a título personal Lo que es curioso Lo que llama la atención Es que se supone Que ellos eran considerados Diablos ¿No? Hasta hace unos meses Pero pues parece que Oye Ahí me llamó la atención Que el abogado Este Pedro Ariel Mendibil También Sí También Manifestó su adhesión Y pues por lo general Siempre lo Lo veíamos haciendo ahí Trámites con este Con el diputado Juan Montejano De la Torre Andaban muy amigos ¿No? Germán López Frank También ellos salieron En una plana En el Gran Diario Regional En Mexicano Hace más de un mes Dos meses Apoyando a Fernando Castro Trenti ¿No? Este la barra de abogados De Tijuana Eso fue un evento Allá en Tijuana Pero también estuvieron Abogados de aquí De Mexicali Entonces ya dan El chaquetazo ¿No? Muchas veces Aunque sea el título personal Pero dan el chaquetazo Muchas veces existe simulación Hay que recordar el caso De Alejandro Budiño El líder de la sección Dos del Certe Que hace unos días Le levantó la mano A Kiko Vega Y apenas hace Antier Se la levantó A Fernando Castro Trenti Pero alto al Toroloche El próximo domingo Le tocará Ser invitado Por esta comisión Política del Cente Tener de invitado En la ciudad de Tijuana A Kiko Vega De la Madrid Entonces vas a ver Que va a aparecer Arcelia Galarza Y otros distinguidos Dirigentes del partido Nueva Alianza En Baja California Personajes del partido Nueva Alianza Levantándole la mano A Kiko Vega De la Madrid Así es Y les va a faltar Felipe Ruanova Zarate ¿No? A ver si también Le levantan la mano Bueno la síntesis Se nos acabó el tiempo La síntesis De este programa Es que Andan boletas Ya electorales Extraviadas No saben Donde quedaron Más de 400 boletas Y las boletas Para diputadas En uno de los distritos De Tijuana Aparece el nombre Mal el nombre O el apellido De Franciscana Kraus Velarde No se descartan Pues posibles Marranadas El 7 de julio Y van a tener que pedir Otra ampliación Al Congreso Porque son 131 mil boletas Pero el gasto Me imagino Que va a ser muy fuerte ¿No? Sí Agregarle más A los 10 millones Que pidió Rubén Castro Bojorquez El presidente Del Consejo General Electoral Otros 10 milloncitos Para que Para hacer más caras Todavía estas elecciones No descarte que ya En estos días Aparezca Rubén Castro Bojorquez Manejando un Rolls Royce O Josabel López Galindo Director del Instituto Manejando pues ¿Qué te gusta Un carro del año Compañero? De lo máximo Bueno un Corvette Y también Y también El licenciado Javier Castro Castro Concle Secretario Secretario Federatario Del Instituto Estatal Electoral Quemando llanta En un tremendo Corvette Se nos acabó el tiempo Así que Todo lo que usted escuche Hablar sobre política A partir de este momento En internet En Baja California Será pura ¡Volver! ¡Volver! En un tremendo Corvette No, 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 no... No, 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 no... Si es todo lo que usted Gracias por ver el video.